Música 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 Hola amigos como estan? Esto es Tulsa Urbana y mi nombre es Armando y me encuentro aqui con el Pro Uncor Glycer Natchez Oye Nos vamos a dar una vuelta Super sucia vuelta Te vas a tocar Divertite Porque tenemos juegos Atracciones, que mas tenemos Tenemos bandas como Ray Nichols con Star Fisher Es la banda Si tenemos muchas bandas A mi me gustan las bandas, estas bandas son de jazz Si Oye yo te veo muy contento mi querido Armando El que cabe destacar como dice Isabel Hartman Que es mi debut como Con los dos hoy día nada mas Y creo que es mi debut y despedida Así que no vamos, nos vamos creo a divertirnos no? No yo creo que es para darle un poquito mas de ritmo a Tons Urbana Pero que te parece si no les contamos mas? Acuérdate Saben que una cosa mi querido Armando Hay como 50 mil personas si no es que un poquito mas 3 3 ¿Cómo estás? Bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? 5 ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí lo que pasa es que lo que pasa es que uso mucho no es el correo personal ah no, tu subes en arroba teletool.com así que escribanos y nos vamos a divertir ahorita, vamos